El destino del nuevo aeropuerto internacional del país estará en manos de los ciudadanos, o continúa la actual construcción en Texcoco o construyen dos pistas y un nuevo aeropuerto en la base aérea que operaría con el actual aeropuerto Benito Juárez. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo de México a resolver este asunto complicado que su administración heredó pero que tienen que enfrentar de la mejor manera posible. Este es el proceso que emprenderán, mismo que culmina en octubre con la consulta ciudadana.1 Entrega de información se entregará formalmente toda la información recabada a asociaciones de ingenieros voluntarios para dialogar temas con las organizaciones del sector civil y empresarial que lo solicite. Por ahora ya lo pidió el Consejo Coordinador Empresarial y habrá una reunión el martes 2. Análisis a fondo el 20 de agosto o este lunes El equipo de análisis de López Obrador informará con mayor detalle y a través de los medios sobre las dos opciones ya mencionadas. 3. Coordinación para difundir las propuestas La Comisión Dictaminadora hablará con los medios para solicitar su colaboración para tener espacios y tiempos para difundir opiniones y propuestas de la consulta ciudadana. 4. Calendario 5 de septiembre Pretenden tener la opinión de los ingenieros 8 de septiembre Darán a conocer los dictámenes y se presentarán las bases de los foros de discusión que contarán con la participación de expertos a favor y en contra de ambas opciones última semana de octubre. Una vez informado, a finales de octubre se realizará la encuesta nacional para recoger la opinión de ciudadanos. ¿Cómo se realizaría la encuesta? Según las palabras del presidente electo, para decidir sobre el futuro del nuevo aeropuerto habrá una consulta directa o encuesta. Así serían, se integra una comisión, se organizan los ciudadanos y se ponen mesas para recibirlos, votos en las plazas públicas y se realiza el ejercicio. Otra, es en encuesta nacional con vigilancia ciudadana para que no quede ninguna duda ni sospecha lo que diga la mayoría es lo que se llevará a la práctica, culminó López Obrador. López Obrador